Muy buenas tardes, ahorita nos encontramos a la altura en Tronquejanos, donde se está realizando un bloqueo. Vamos a ver lo que dice la familia. ¿Quién les da a ustedes el número de ese defensor? Lo pidió la hija de él, habló para México al número que nos dieron anoche, cuando hablamos con ellos del bloqueo y no nos respondió. Específicamente ahorita la petición, ¿cuál sería para las autoridades? Que nos los trasladen, que como están poniendo que nada más les hallaron droga, es delito estatal, que nos los trasladen aquí a Chihuahua para poder defender. Perfecto, entonces continuamos, cada media hora se va a estar liberando el paso 10 minutos a todos los vehículos. A todos los vehículos y va a haber acceso para la ambulancia y para los muebles que traigan niños pequeños. ¿Los van a ser bloqueados? No, es que con esta vía se bloquean. ¿Hasta dónde? Se bloquea la gente que va para, que viene de Sonora a Juárez. ¿Eso bloqueo es porque qué lo exigen a las autoridades? Que nos trasladen a nuestros hermanos aquí al estado, que se juzgue en el estado para nosotros poderlos apoyar, poderlos defender. ¿Tus hermanos son inocentes? Sí, son inocentes. Y mientras no los traigan aquí, nosotros no nos vamos a parar aquí. ¿Es que no tienen cómo pasar a México? En esta ocasión también, las personas que están con ustedes, ¿son familiares o son también vecinos del pueblo? No, son gente del pueblo que los conoce. Son amigos y de hecho hay gente que, pues que yo en realidad no pensaría que están aquí porque son gente que nada más saludamos, ¿no? Pero gracias que están aquí también. Hace un momento usted mencionaba algunas irregularidades por parte de las autoridades al momento de realizar los operativos y la detención de sus hermanos. ¿Nos podría mencionar cuáles son estas? Sí, que llegaron y quebraron ahí la ventana, o sea, no hicieron las cosas bien y, o sea, aventaron, sembraron la droga, que es por lo que los están aposando. Y aparte dejaron a una persona enferma sin avisarle a un familiar que la estaban dejando a esa persona enferma, que no se podía mover y que tiene 73 años. ¿Quién les proporciona a usted la información, a ustedes, quién les proporciona esta información de que los están acusando por droga que encontraron en el domicilio? No, pues ahí donde estuve yo en la fiscalía, yo escuché por qué eso, cuando yo entré ahí. Y aparte, pues, en las noticias está saliendo lo mismo, el mismo gobierno los está dando nombres y está diciendo por qué. En esta ocasión se acusa también a uno de sus hermanos de ser jefe de plaza. Jefe de plaza. Y aquí en Janos nunca se ha oído que haya jefes de plaza. Toda la gente sabe que no hay jefes de plaza. Y no hay cristal tampoco aquí en Janos. ¿Cristal es la droga que les mencionan ustedes? Que las están mencionando. Cristal y metafetamina. Y aquí en Janos no hay cristal. Bueno, de hecho, supongo que ni en los alrededores, porque el cristal, pues, se sabe que es muy penado y, aparte, no permiten que haya eso. Perfecto. Entonces, la exigencia hasta el momento es esta, que trasladen a sus hermanos a la capital del estado, o al menos aquí en el estado de Chihuahua. Sí, para nosotros tener información, saber de ellos, no hay como el estado de nosotros, Chihuahua. Aquí sí podríamos saber dónde están y podríamos ir a defenderlos. Bueno, pues, ya como ustedes lo escucharon, ya están observando aquí, ya se encuentra bloqueada la carretera, la que va rumbo a Caso Grande. Ya fue bloqueado con la familia de estos hombres que fueron detenidos el domingo, por parte de la autoridad federal, los que están acusando de que pertenecen a un cártel. Aquí está emanizándose el pueblo, ya está en apoyo a estas dos personas que fueron trasladadas a la Ciudad de México, que les presentaron como si fueran los responsables de haber participado en la muerte de la familia LeBarón. Ya hasta aquí estamos observando, estamos en el tronque a Janos, a la que va a carretera Caso Grande, ya hasta en este momento ya se encuentra bloqueada. Ya un caos para que tomen sus precauciones, ya que se encuentra bloqueada la carretera, a carretera Caso Grande, a la altura de Janos. Vamos a hacer un panel de lo que está ocurriendo ahorita en este momento, ya hay una larga fila. Ya se encuentra aquí también la policía peral de caminos en el lugar, ya dialogando con estas personas que se están manifestando por el bloqueo que están haciendo ahorita en este momento, aquí en este cruce. Aquí en la carretera, carretera a Caso Grande, en el tronque a Janos. Se me reportó el día de hoy, lo que está sucediendo ahorita en este momento, familiares y amigos de estas personas que fueran detenidas, aquí en el poblado de Janos. Se están manifestando que estos son inocentes, que están usando algo como chivo expiatorio para dar resultados sobre el casco de Varón. Y es la presión que están dando la familia de Varón para que resolvan estos homicidios que ocurrieron en Sonora. Ahorita para que ustedes observen qué es lo que está ocurriendo aquí en este tronque a Janos. Gracias. Gracias.